Y nos vamos hasta Tarija, porque Liliana Rollano está, pero rodeada también de gente que está disfrutando Halloween, sobre todo los niños. Liliana, buenas noches. La Sucre, el lugar de la reunión de todos los niños y jóvenes para poder participar de la fiesta de Halloween. Como podrán apreciar, el ambiente de Halloween se vive también en la capital tarijeña. Aquí tenemos unas jovencitas muy lindas tarijeñas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Qué significa para ti la fiesta de Halloween? La fiesta de Halloween es una fiesta en la que todos los tarijeños pueden salir a disfrutar, a reírse, a intercambiar dulces, a vivir una experiencia en comunidad. Así es. Seguramente tienen una fiesta más tarde. Sí, más tarde tenemos una fiesta junto a nuestros amigos para poder festejar este día muy divertido. Así es. Aquí en Tarija también se vive la fiesta de Halloween. Y no solamente los jóvenes, podemos ver a los niños que están todos entusiasmados con sus calabazas, con dulces. Hola. ¿Te gusta la fiesta de Halloween? Sí. ¿Te gusta mucho? Muchísimo. Qué bien. ¿Por qué te gusta? Porque cada... nos pedimos dulces, muchas cosas. Disfrutamos. Así es. Piden dulces, disfrutan de la fiesta. ¿A vos también te gusta la fiesta? Sí, muchísimo. Hay para divertirnos, podemos intercambiar dulces, reencontramos con nuestros amigos, podemos ir a celebrar a nuestros hogares. Así es. Qué lindo. ¿Y vos, vampirito, te gusta la fiesta? Sí, para disfrazarnos y compartir los dulces. Qué lindo. Y bueno, ese es el ambiente que se vive a esta hora de la noche en la ciudad de Tarija. Ese es el informe que podemos brindarte a esta hora de la noche. Nosotros volvemos con ustedes. Gracias, querida Liliana, rodeada de esos pequeños y esos adolescentes con sus trajes. Es verdad, o sea, es una fiesta para los jóvenes, para los niños.